ESIC, como todos sabéis, es una institución que tiene más de 53 años de historia y tiene una fuerte implantación a nivel nacional y también a nivel internacional. Y eso de cara a vuestra empleabilidad, a la empleabilidad en el día de hoy, pero también pensando a futuro, es importantísimo porque hoy en día todo está conectado, todo son redes, necesitamos estar en red y el hecho de estar en ESIC nos permite tener, como os decía, esa dimensión internacional que todos los centros educativos de primer nivel necesitan y quieren tener. Teniendo en cuenta que la visión de la escuela en nuestra responsabilidad es formar profesionales capaces, responsables y eficaces, que divulguen valores éticos y de racionalidad en los negocios y con espíritu investigador y transformador. Me han gustado mucho los tres exalumnos porque representan un poco lo que yo quería decir, que son las tres cosas, las de compartir, de colaborar y de competir. La belleza, la felicidad, está en las cosas pequeñas, en lo que ocurre mientras estás planeando. Cuanto más amor, respeto y tolerancia desprendes, más recibes. Esto es como una fórmula del profe de contabilidad. Igual.